Ellos no están a punto de tomar Inca-Cola, están a punto de llenarse de orgullo. Ella es Duña, cuídate, puede pasarte algo, decía. Pero ella quería que le pase algo que le llene el pecho de orgullo. Ahora inclina esos hombros, infle ese pecho, arriba el orgullo. Porque esas ganas de salir adelante son tan únicas como el sabor de Inca-Cola.